Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Leo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no, cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Qué tanto valora usted a los demás? Además, considera que familiares, amigos, compañeros, clientes, entre otros, merecen ser respetados por usted. Ahora, espera que lo traten bien. Si alguien le pone una cita, le agrada esperar y esperar a que llegue esa persona, y cuando arriba, ni siquiera le ofrece disculpas por haberse tardado. El incumplimiento al llamar a alguien o acudir a una cita es algo que se nos ha convertido en costumbre. Nos escudamos en el hecho de que los latinoamericanos somos así. Nada justifica ser incumplidos, a menos que por causa de fuerza mayor se nos imposibilite llegar a tiempo o cumplir lo prometido. Cuando hacemos del incumplimiento un hábito, nos exponemos a perder credibilidad, pues la gente ya no confiará en nosotros. A ser irrespetados. Por la mala fama de incumplidos, los demás nos tratarán de la misma forma, a promover el desorden. Un incumplido genera caos, altera reuniones, hace perder tiempo, provoca malestar. Cuando un hijo o hija de Dios hace del incumplimiento un hábito, deshonra el nombre de su padre. Llegar tarde a las citas, no hacer las llamadas prometidas, es una forma de mentira, y la mentira es pecado. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 dice, Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple las promesas que le hagas. ¿Acaso esto indica que a Dios debemos cumplirle y a nuestros semejantes no? Por supuesto que no es lo que infiere el texto. La sana relación con Dios se demuestra en nuestro trato para con los demás. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, anota. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar a nuestro prójimo es no hacerle el mal en ninguna manera. Si cada vez que digo llegar a determinada hora y no cumplo, sino que hago esperar a quienes me esperan, no estoy amándolos. Un incumplido tiene serios problemas en su carácter, el cual tiene que ser tratado rápidamente. El incumplido no es perseverante, deja las cosas a medias, vive su fe tibiamente, no tiene un compromiso serio con Dios. El incumplido demuestra que no ha madurado en su fe. ¿Tiene problemas para cumplir sus promesas? Pídale perdón a Dios, ruegue su ayuda y obedezca las instrucciones bíblicas. Para que su conocimiento de Dios aumente, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!